Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué lindas chicas! ¡Y tiene algo que esconder! ¡Fue a gusto! ¡Ves lo que quiere un payaso! ¡Alguien que sea su relajo! ¡Por eso yo digo así! ¡Muchas cosas de... ¡Muchas cosas de... ¡Muchas cosas de... ¡Muchas cosas! 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 Suba, suba, subie Suba, suba, suba Suba, 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 suba Wow I don't know what to write Suba, suba, suba Suba, 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 suba Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo Y mira lo que digo Y es que me maten Y esa gacha va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato enjaulado Vaya tranquilo, llevado a lado a lado Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Como si nada consigue su juego Siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te des perdido Esa mancanza lo tienes merecido ¡Ay que me maté! ¡Viva! Y ella te pide que le digas la verdad Ella te pide que hables con sinceridad Que le digas, cargate el oído Lo que tú quieras que tengas decidido Esa mujer no resulta si es perdida Y si la pierdes, pierdes también la vida Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Ramón Ritmo Ritmo